Hoy me di cuenta que tú vales más que el oro Tú eres la persona a la cual entrego todo Hoy me di cuenta que tú vales más que el oro Tú eres la persona a la cual entrego todo Rezas a Dios por haberte conocido Y el motivo es especial porque me la paso chido Siempre hay momentos buenos, no lo niego, también triste Porque tú me haces feliz y hace que mi corazón lata Aunque a veces te doy lata, te llamo y te hago enojar Pero nada va a cambiar el amor que por ti siento Aunque a veces te doy lata, te llamo y te hago enojar Pero nada va a cambiar el amor que por ti siento Esto que siento por ti, la verdad niña no se compara con nada Este es un amor verdadero, eres como un duval y Tus besos saben los chocolates, eres mi todo Lo que yo quiero, la que se robó mi corazón por completo La culpable es de que siempre pienso en ti La que hace de que yo siempre esté feliz Por eso te amo tanto y juro no fallarte Hoy me di cuenta que tú vales más que el oro Que eres la persona a la cual entrego todo Hoy me di cuenta que tú vales más que el oro Y eres la persona a la cual entrego todo Eres mi todo, gracias por estar conmigo y mía y hacerme feliz Quiero decir lo que siento por ti Esto que siento no se compara con nada Cuenta las estrellas que hay en el cielo Y por cada una de ellas para ti hay un te quiero Porque tú sabes que rollo para que se no huella Chaparrita, contigo yo me saqué un 10 Porque tú sabes que rollo para que se no huella Chaparrita, contigo yo me saqué un 10 Soy el chico de barro y el que miraba a diario Y el que nunca te hablaba y el que siempre te chiflaba Solo un beso, vaso para que yo me enamorara Y así en mi corazón te clavaste con una mirada Hoy quiero decirte lo que yo siento Tú haces que yo sienta por ti eso Y eres todo lo que yo quiero Tú me haces feliz Y haces que mi corazón esté contento Porque tú haces que mi corazón lata Y el motivo porque te amo por esa linda mirada Hoy me di cuenta que tú vales más que el oro Y eres la persona a la cual entrego todo Hoy me di cuenta que tú vales más que el oro Y eres la persona a la cual entrego todo Hoy me di cuenta que tú vales más que el oro Y eres la persona a la cual entrego todo